El medio ambiente es de todos y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarlo, mantenerlo y mejorar la calidad del mismo. Pero, ¿te has preguntado por qué están pasando todos estos desastres naturales justo ahora? Pues bueno, esto se debe a la alta temperatura de la superficie del mar, y el viento provoca una fuerte evaporación de agua oceánica, posteriormente una nubosidad muy grande y algunas precipitaciones que liberan una gran cantidad de calor. En pocas palabras. Esto es un ciclo que finalmente acaba en un huracán. Recuerda que la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Cuidemos a la naturaleza para que nuestras futuras generaciones aprovechen y disfruten de lo maravillosa que es, y de todas las bondades que nos ofrece, ya que afortunadamente hoy podemos disfrutarlas nosotros. Ten bien en mente que una de las cosas más maravillosas es compartir la vida con el planeta puros, pero como dije antes, esto depende únicamente de nosotros. No permitamos que seamos la generación que destruye el planeta, donde evolucionamos a lo largo de millones de años. No desaprovechemos todo lo que tenemos alrededor, porque para esto no hay segundas oportunidades.